Mi hermano no es por nada, pero usted deberá dejar de comer, ¿sí? ¡Imposible! Inspiración del bacano, tercera postura en la yuculae Hasta que el cuerpo no se desaparezca, yo no me voy a bajar de aquí Loco, a lo breve, muévelo con mi machete, compadre Ah, sí, ¿verdad? El machete es este loco, ¿verdad? Mira, yo sé dónde está, pero el camino es un detalle, pila de pecado, ¿cómo tú le vas a hacer? Papá, déjalo, digo, y pásame el machete, el diablo ese, necesito pelear Loco, pero ¿para qué tú quieres otro machete? Ese machete está nuevecito, tú puedes pelear con él Dime, compadre, eso chiste, tú no estás viendo que ese machete no sirve más, que no da para más allá ¿Quién es que sabe de machete aquí, tú o yo? Coño, yo no quería hacerlo, pero me está obligando mi machete, hago un machetazo a la una O sea, tú no me atreves, tú no te atreverías, dame A la dos Güey, mira, no es de mentira, ey, ey, no es de mentira, te va a dar, y te va a dar duro Oye, ahora yo soy la maldita para, él no me va a dar A la tres Ya, ya, relajando, vamos a buscar el machete, el machete Lo que yo no puedo creer todavía es si es verdad que tú me vas a pegar un machetazo A mi compadre, yo te arreglé la macheta ¿Tú quieres saber si es mentira que yo te iba a dar un machetazo o no? Que llegue yo allá y yo no vea mi machete llenito, vaciado, pa' que tú ve ¿Qué fue lo que tú dijiste? Le falta el animal en la punta, nada más ¿Cómo fue, mamagüevo? ¿Tú quieres un machetazo, eh? Con el machete de yo, de Toquito, que nadie se meta No es por nada, pero los demonios que ustedes tienen aquí en San Juan son raros y como pájaros toditos Pájaro, aquí es tu mamá Respiración del amor, primera postura Solo te veo como mijo Despierta, te derrapa tu madre Nesco Rayo pa' ti Diablo, quedamos así porque yo me quedé dormido Este maricón Vete a buscarlo, ven que se mandó Corre, 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 corazón Güey, diablo mío Un fresquito para calor ¿Por qué cada vez que tú haces un ataque dice un fresquito para calor? Jejeje, un carolazo del diablo que hacen RD Diablo, Nesco, suéltamelo, suéltame el machete Yo sé que te gusta, pero suéltame el machete porque tengo que seguir peleando, ¿vale? Si llegan esos tigres aquí, tú agarrando el machete y yo no puedo pelear, nos van a dar durísimo Pero menor, ¿dónde que tú estás? Tú si eres malagradecido, fue un fresquito para calor que yo te eché Nesco, mi amor, por favor, por lo que pasó en el río, suéltamelo al machete En la vida, yo he visto pilas de vainas raras y feas, pero usted ganó, mi hermano Si creen que gané, mira mi obra maestra Son todos los artesanos que comí, ¿no es hermoso? Mi loco, a mí no me importa cuánta gente del diablo tú has matado Mi machete está ahí atrás, quiero mi machete, evítate los malditos problemas conmigo Quítate de en medio a la una ¿Qué tú vas a hacer si no me quito? A la dos Se pone interesante A la tres, rapa tu madre ¿Ves que no hiciste nada? De todas formas Entonces me la va a poner difícil ¿Qué maldita mierda es? Relajo tú, yo soy yo, ¿acaso? Compay, pero yo estaba hablando y tú me rompiste los bajarrones ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es una puñela? Ay, Dios mío, pero hasta cuando habla, habla feo ¡A este demoníaca, jarrón que tienen pegado que lanzan espinas! La ñema La suerte es que no fue a nosotros que no nos lanzan Diablo, el machete se me complicó ¿Ustedes quieren irse al diablo para evitar que a mí me maten? ¡Perfecto! ¡Estás acabado! Respiración del bacano Séptima postura Te llevo el diablo ¡Yuxo acuático! ¡Prisión de agua! Ahora te vas a morir a jogao Coño, lo intento, pero no se pinche esta mierda Ahora solo tengo que ver cómo te mueres Eso, coño, yo no sé cómo tiene que no nos han encontrado Pero suéltame el maldito machete, coño ¿Pero qué es esto? ¿Eso significa que mi hermana es un demon... Ya yo sabía eso Diablo, quizás este no fue el machete legendario que utilizó mi abuelo Pero se ve que a quien yo le dé con eso Es el mismo diablo que se lo va a llevar ¡Ah, pero mira! Lo encontramos por fin Que lo que, un frequito para la calor Dejémoslo a mí que yo lo brego Pero míralo, coco, con el machete Di que lleno de fuego y vaina Buscando que yo le sople el machete ese y le paga el fuego Estos tigres lo están cogiendo muy sencillo Pero esa vaina yo como que lo hubiese visto antes Pero no me acuerdo dónde era Esos recuerdos no son míos ¡Ay, el diablo! ¡No hay fresquito por la calor! Todos los puedo en el palito que me falta a veces No te voy a decir palito a ti Ese chamaquito ¿Cómo pudo cortarme? Una vez yo no servía Y porque yo no servía Mataron a toda mi familia Pero ahora me van a tener que mamármelo Todos los demonios que aparezcan Mira, parece que el loco también terminó con aquel Bueno, ¿ya hay tanto? Gracias, amigo, por ayudarme Acabamos con todito Gracias a Dios Mielquina, mi gente Son pilas de comentarios Que da pereza leer los nombres de todos esos comentarios Pero vamos a tener que leerlos Porque díganme ustedes Un saludito para Nathan Para Jesse Santana Para Paul Un saludito para Toby Para Mia González Para Eren Para Antonio Para José Antonio también Para Franklin Eugenio Y para Edimar Huevera ¿Qué huevera? Saludito para Katsumoto Saludito para Katsumoto Para Luisa Charles Para Manu Crack Durán García Para Kelvin de los Santos Para Tupapá 05 Para Tupapá 05 O O5 Para Brian de la Cruz Para God King Perlín López Para Víctor Marcá No, que ojalá consiga novia Para Franklin Jesús Núñez Sánchez Leandro Players Leandro Players Para Luisana Comentario Pero ya será para el próximo video Porque son demasiados Saludito para Katsumoto Saludito para Katsumoto Saludito para Katsumoto Saludito para Katsumoto